Mis intenciones con el cortometraje El Momento eran principalmente dos. La primera de ellas era criticar esos prejuicios que siempre suelen estar por delante a la hora de conocer a una persona y pensar algo de ella. Siempre tenemos prejuicios si creemos lo que le pasa o qué problema tiene sin pararnos en preguntar o indagar sobre realmente lo que le pasa a esa persona. Por otro lado también la otra intención era resaltar el problema del suicidio. El suicidio es un tema muy tabú, del que no se suele hablar y del que siempre lleva una con noción peyorativa. Yo creo que es importante darle luz y voz a este problema y sobre todo indagar y trabajar el problema que hay de fondo en esas personas que deciden tomar esta decisión. Y no juzgarla, simplemente interesarnos por ella y darle voz a un problema realmente serio e importante por lo menos en nuestro país.